Dentro de aquella en nuestra revolución mexicana tan noble y tan única, hubo avalancha de vals y machetazos, pero también hubo cosas de veras muy sublimes. Mexicanos como usted, señor general Don Francisco Villa, escribirán su nombre con letras de oro en la historia de la revolución. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!